Productores de Quino aseguran ser un producto benéfico nutricionalmente. A través de una feria expusieron las bondades del alimento, pero sobre todo la importancia de rescatar este producto ancestral y que se generen mejoras en temas de producción y comercialización. Comienzan a resurgir políticas para seguir preservándolo, para seguir cultivando. Es un producto que tiene muchísimas bondades nutritivas y aspiramos a seguir expandiéndola por todo Colombia, ojalá, pero lo mínimo sería en el departamento de Nariño, en nuestro municipio de Pasto, para que las nuevas generaciones la conozcan. Y vuelvo y repito, puedan conocer todas sus bondades que tiene nutritivas. La dificultad más grande que nosotros hemos tenido, tenemos la mayoría de formas de trabajo, de transformación, y lo que más nos ha afectado es la comercialización. La producción es muy excelente, da muy buenos resultados y da trabajo a mucha gente del sector campesino. La comunidad no quiere perder esa tradición y producto. Según nuestro conocimiento, más de 180 propiedades proteínicas. Un proceso a la quinoa, el cual es la desaponificada, luego sigue la transformación a la harina, y de la harina generamos la transformación como es en el pan integral, galletas y el ponqué. Ensaladas, puede hacer postres, puede hacer helados, distintas cosas. Y en la parte de la cocina, cualquier cosa puede mezclar. Los productores esperan que con la creación de la Línea Nacional de Producción de Quinoa se fortalezcan todos estos procesos.